Bueno, a medida que se van sumando, vamos dando inicio, así aprovechamos el tiempo que hoy tenemos una charla súper interesante y muy necesaria. Bueno, para quienes se suman, por primera vez, que ya siento que no son muchas, porque les vamos conociendo las caras. Mi nombre es Luisina Luli, soy la coordinadora del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, y me acompaña obviamente siempre Florencia Guastavino, que es la asistente del Programa de Educación y Derechos Humanos. Hoy estamos en el cuarto encuentro del Seminario Enseñar con Wikipedia, nos queda uno que finaliza la semana que viene, el 3 de junio, así que les agradecemos un montón, porque la verdad es que la participación está siendo súper interesante de parte de ustedes y también generando debates muy necesarios en este contexto que nos encuentra a les profes con necesidad de colaborar en perspectiva de acompañar las diferentes territorialidades y la cuestión educativa en cada uno de esos espacios. Así que les agradecemos un montón. Te paso la palabra a Flor para que les presentes y muchas gracias por estar hoy. Buenísimo, gracias Luli, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Bueno, hoy tenemos dos invitades súper especiales, que ya les van a contar un poco más, pero son parte de nuestra comunidad de wikipedistas de Argentina. Rápidamente les presento, así ya pueden tomar la palabra y empezar. Por un lado, bueno, Titi Nicola, que utiliza el pronombre ella, y su nombre real es Ana Clara, pero le decimos Titi. Titi es fotógrafa, media activista, wikimedista, y forma parte de un medio autogestivo transfeminista periódicas, que es un medio de Santa Fe. Trabaja además como en la parte del tecnodiseño en dos universidades nacionales. Así que bueno, Titi, muchas gracias por estar y por sumarte hoy. Por otro lado, le tenemos a Bernardo Berna Gaitán, él utiliza el pronombre él, es comunicador social, fotógrafo, y realizador audiovisual. También es media activista, y militante del software y la cultura libre. Berna, muchas gracias también por estar hoy. Así que nada, ya les dejamos la palabra, y bueno, bienvenides. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a compartir una presentación que les trajimos como para ir guiándonos en el relato, más que nada, para que nos ayude a ir pensando un poco. Bueno, vamos a trabajar sobre el cuadernillo 4, me olvidé de verlo por aquí. Bueno, para contarles un poco quiénes somos, lo que decía Flor, y recuperarlo un poco. Primero somos Antaresines. Bueno, antes que nada, les cuento que tanto Berna como yo vamos a hablar un poco con Gael, por una cuestión, una decisión más política que gramatical, digamos. Pero bueno, seguramente en algún momento terminemos hablando de modo binario, el masculino, lo que dé la charla, ¿sí? Pero para dejarlo claro de entrada. Bueno, somos Antaresines, y como Antaresines nos gusta mucho el fútbol, y bueno, por eso quisimos representarnos ahí, porque somos el clásico de Antaresines, y nos estamos como totalmente divididos, pero a la vez unidos por un montón de ideales que tienen que ver con la fotografía, con lo que es el vitoral, con lo que pasa acá en la zona, y con liberar, con la cultura libre, con todo lo que tienen que ver esas fotos. Bueno, como decía Flor, mi pronombre es ella, me gusta, me identifico como una mujer cis, soy fotógrafa, trabajo en dos universidades, también trabajo en el educativo, que de eso vamos a estar hablando también de muchas experiencias en el aula, y formo parte de un medio autogestivo de periódicos. Bueno, también como dijo Flor, yo soy Berna, santafesino también, sabalero, como nos marcó ahí la cancha Titi, y bueno, soy comunicador social, y hace algunos años participando de la comunidad litoral de Wikimedia Argentina. Así que bueno, un poco la presentación y todo lo que tenemos para contar está vinculado con esa práctica que venimos sosteniendo hace algunos años. Berna, por ahí, ah, gracias. Preguntan por el chat. ¿Qué es sabalero? Sabalero, hincha de Colón, de Santa Fe. Bueno, como decía Berna, estamos vinculados mucho con los proyectos Wikimedia hace ya muchos años, varios, no sé si muchos, pero justamente lo que por ahí queríamos decir, ¿qué es lo que nos diferencia o no de alguno de ustedes, si editamos o no editamos? Es simplemente Wikimedia Commons el botón de subir un archivo y en Wikipedia de editar, porque con ese simple clic es la forma de empezar a ser parte activa de Wikimedia, de todos los proyectos Wikimedia. Así nos gusta hacer fotos, así nos gusta editar, con eso hicimos este gráfico para hablar un poco del conocimiento colaborativo. Sí, seguramente en los encuentros anteriores estuvieron conociendo un poco cómo son las diferentes herramientas. Acá, bueno, nos centramos en Wikipedia y Wikimedia Commons, no son las únicas, son las más conocidas. Y bueno, y un poco fue, en el momento en el que estábamos diagramando la presentación, cuáles son las formas de colaborar. Porque a veces, al decir colaborar, uno se imagina que es algo muy complejo, o que requiere muchísimos conocimientos técnicos o conocimientos específicos. Y bueno, entonces nos parecía importante presentar de alguna manera algunas formas de empezar a colaborar en los proyectos. y bueno, los listábamos un poco con sumar categorías, ya sea en una imagen, que después vamos a ver un poco mejor, o en algún artículo de Wiki, editar estilos o editar alguna cuestión gramatical, eso ya de por sí es empezar a ser parte de la comunidad y empezar a colaborar. Y bueno, y después está la cuestión de liberar imágenes, liberar videos, resolver una plantilla, que es cuando, me dicen si ya lo vieron en alguno de los otros encuentros, que es cuando uno entra, por ejemplo, a un artículo en Wiki, arriba hay un anuncio que alguien puso, que alguna otra persona de la comunidad puso, que avisa que faltan referencias, o que hay alguna cuestión que hay que estar atentes, a que quizás el artículo no está tan completo como uno puede suponer de antemano. Y bueno, por eso también colaborar es sumar fuentes, es poder sumar referencias bibliográficas, bueno, liberar un audio, y crear comunidades, que es lo que nos gusta mucho con Titi, que fue la manera también en la que nos conocimos, que es justamente vincularse con otras personas que quieren colaborar, o que intentan colaborar en algunos de estos proyectos, o en otros de Wikimedia, y bueno, siempre está bueno tener un soporte no solo técnico, sino también de poder intercambiar, de poder ir conociendo cómo es la dinámica de las comunidades, que es algo que hay que aprender, porque tiene también sus particularidades, que no necesariamente son las de las comunidades en vivo y en directo, entonces bueno, también está bueno esa dinámica de poder intercambiar, y poder conocer a otras personas. Sí, más que nada quisimos hacer este gráfico, así como hablando un poco de qué es el conocimiento colaborativo, cuáles son esas múltiples ventanas, porque a todos creo que nos pasó esta idea de hacernos a Wikipedia, que nos digan que podamos editar, y de repente casi hasta frustrarnos por tener de repente hacer algo magnífico, enorme, que sea una actual investigación, un artículo completo, y la verdad que no, que no es el mejor modo, o sea, si se están yendo, seguro se van a frustrar, les voy avisando, digamos. Entonces teniendo como estas pequeñas ventanas, que nos ayudan a ingresar de a poco, e ir entendiendo que eso poquito que yo pueda sumar, hace que se complemente a algo muchísimo más grande. Por eso, con Berna, del palo de la imagen, venimos de fotografía, y de eso más o menos vamos a hablar, y queremos compartir esta frase. Nos gustó esta frase de Rebeca Solnit, porque tiene mucho que ver con lo que hacemos. Dice algo así como, la capacidad de contar tu propia historia, sean palabras o en imágenes, ya supone una victoria o una rebelión. ¿Por qué quisimos trabajar con esto? Porque vieron que al principio nosotros nos llamamos como media activistas. Eso tiene que ver justamente con nuestro enfoque, con lo que a nosotros nos gusta retratar, con lo que a nosotros nos gusta rescatar a partir de las fotos. Berna, ¿querés contar un poco más el concepto de media activista? Sí, está vinculado con la cuestión de usar los diferentes medios, en este caso, la fotografía, que es lo que nos unió con Titi, pero también se puede hacer a través del audiovisual, a través del audio, y es una manera de tomar los diferentes formatos como para poder hacer un activismo y una militancia. Obviamente, siempre pensando qué es lo que vamos a ver ahora en el resto de la presentación, de que las imágenes no son neutrales, las imágenes cuentan algo, los sonidos cuentan algo, lo audiovisual cuenta algo, entonces, ser consciente de esa primera intención que hay a través de los materiales que producimos, es también empezar a ver de qué manera se puede aportar y se puede ser activista y militante aprovechando las potencialidades de cada uno de esos lenguajes. Por eso hablamos de todos estos conceptos que tienen que ver con el activismo, con la comunidad, y queremos contar un poco qué hacemos acá en Santa Fe. O sea, queremos que tengan en cuenta que cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando de un grupo cerrado, de personas contadas, y alguna organización formal exista, sino gente que va colaborando, que va editando, que se va sumando de a poco, que se va sumando en algunos proyectos en particular, y ahí estamos nosotros quitando todo el tiempo, porque sepan que la difusión también es parte de esto, la difusión de los proyectos, la difusión de las ideas, también es necesario para que otras personas se hacen, para que entendamos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de editar, la posibilidad de crear conocimiento colaborativo. Entonces, en Santa Fe, más o menos, en el 2017, nos consolidamos como grupo, éramos como un par de personas ahí haciendo cosas que nos invitaba, o al menos teníamos intereses comunes, eso estuvo muy bueno, y empezamos como a coordinar una serie de requisitos fotográficos colaborativos, en relación a diversas temáticas, y con la idea de generar repositores fotográficos libres. Ahora vamos a mostrar, yo voy a mostrar, si querés agregar algo, mientras yo voy buscando la línea de tiempo, vamos a tomar línea de tiempo, chicas, ¿estámos bien ahí? Sí, un poco para sumar también es que esto que decías vos de que nos unían los intereses, tiene que ver con que es un activismo y una militancia que hacemos también, o en los ratos libres, o aprovechando algunas tareas o actividades vinculadas a algunos trabajos que hemos tenido, entonces, la cuestión esta de conformarnos como comunidad y de poder intercambiar, es porque llegamos por los mismos intereses, o porque también estamos viendo cómo los intereses con los que generamos material en la comunidad se nos generaban estas instancias de intercambio y poder aprender y poder ir viendo qué utilidad podían tener los intereses particulares para lo que es los distintos repositorios que estuvimos alimentando de alguna manera en estos años. Por eso armamos esto, que es un recorrido cronológico del archivo que tenemos acá porque nos interesaba mostrar cuál era nuestra instancia, cuáles fueron estas movidas. Hay mucho de Teatro Santofesino, el compañero Martín Vallo por ahí tiene mucho acceso y mucho recorrido en el tema. Entonces, lo que se fue haciendo fue tratar de ir registrando qué pasaba en los escenarios santofesinos, qué pasaba con las actrices de acá, qué pasaba con los sonidistas, ir armando un archivo que tenga que ver con nuestra localidad, que tenga que ver con Santaspe. También hay mucho de fútbol femenino, eso lo hemos trabajado con varios medios de la ciudad, más de teatro, ver más sobre la investigación que es para algo. Sí, en general eso de que son son archivos que como están viendo, nosotros dijimos que en el 2017 nos empezamos a juntar como comunidad un poco más consolidada, pero que son archivos por ahí mucho más antiguos porque son, están vinculados con esto, con los intereses o con algunas cosas que hemos hecho y que después le pudimos dar algún tipo de valor vinculado al trabajo de ir sumando en esos repositorios, ya sea por interés temático o para ilustrar algunas cuestiones que son quizás temáticas más generales vinculadas con la cuestión más local como se puede ver en los de Teatro Santa Fecino, como se puede ver en el fútbol femenino, pero de los equipos de Santa Fe o bueno, de casi todos los equipos de Santa Fe la Titi me va a corregir eso y bueno, lo mismo en relación a movidas sociales como fue el tema de la inundación de la ciudad de Santa Fe que fue un hecho que sucedió en 2003 pero que bueno, ahí la primer cobertura que hay es cuando se cumplieron los 10 años de la 2013 de la marcha que se hace y bueno, no sé si querés contar un poco más de estas otras imágenes que están pasando vinculadas a las movidas feministas en relación a los feminismos locales una cosa que pasó que fue muy interesante fue que hubo una muy buena movida de juntar a los fotógrafos mujeres disidentes también en un sentido de reclamo ¿no? de dónde estaban esas fotógrafas mujeres que no estaban en los grandes medios de Santa Fe entonces lo que hicimos fue empezar a reunirnos a tener objetivos en común pensar a Wikimedia como un archivo o sea, pasaba que había muchas mujeres y ciencias sacando fotos pero estaban esas fotos estaban totalmente desperdigadas en un montón de redes sociales sin un objetivo en común entonces empezamos a ponerlas todas y a pesar de documentar ese presente que estábamos viviendo en Wikimedia como un repositorio ¿sí? entonces hoy en día ya pasado tres años de eso que en 2018 fue la movida más grande que tuvimos tenemos un gran archivo de las acciones que se hicieron a nivel Santa Fe y registrado por muchísimas miradas eran más de 100 fotógrafas mirando de forma diferente un mismo suceso entonces ahí tiene un valor agregado que tiene que ver con juntarnos reunirnos y aparte pensar esa fotografía como un momento que llegamos mientras sucede bueno después lo pueden ver hay un montón de iniciativas carnavarriales un poco de lo que fue la movida del COVID a la calle Santa Fe qué pasó socialmente con eso después lo pueden recorrer cada uno tiene el link por ahí así que si quieren pasamos volvemos a la presentación una última cosa en relación con eso es que en la línea de tiempo en el título de cada una de las imágenes al tocarlo ahí van a poder acceder a la categoría en la que está puesta cada imagen porque se imaginan lo que comentaba por ejemplo Titi son más de 5.000 imágenes de movidas vinculadas al feminismo en Santa Fe y así lo mismo con el teatro Santa Fe son como 10 años más o menos de teatro entonces cada una de las imágenes tiene acceso como para que puedan ver buscar y obviamente por la cuestión de que están libres poder utilizar las imágenes para lo que necesiten exacto esa línea que hicimos con una herramienta que nosotros encontramos ya que está se la comentamos un poco se llama SingLink es una herramienta gratuita que permite tiene como una significación con el Google Drive como si fuera una hoja de cálculo donde vos podés ir completando y te va armando hasta el tiempo pero todo esto está linkeado a WeMegaCommerce que es la plataforma de la que hoy vamos a observar tanto ahí les dejamos el QR no sé si alguna vez visitaron ya ya estuvieron conociendo este proyecto en particular no? no todavía? perfecto si quieren ir visitándolo igual después vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a adentrar un poco más por ahí entonces lo que decíamos es que en un momento Berna lo mencionó y dijo todas esas fotos son libres para que ustedes las puedan usar ¿sí? ¿qué significa esto? esto significa que tienen una licencia que es digamos me gusta decirlo como el derecho a decidir ¿sí? es que nunca se pierde la autoría nunca la foto deja de ser mía nunca la foto deja de ser Berna pero lo que nosotros concebemos y expresamos es que se puede hacer con esa fotografía y en este caso se puede compartir modificar distribuir un poco después lo tienen explicado en la página 18 del cuadernillo que lo pueden retomar ahí es un concepto difícil de aprender hoy lo vamos a repasar lo terminás aprendiendo con el uso y a medida que vas avanzando empiezan las contradicciones tú las contradicciones del resto las mismas preguntas hasta dónde puedo hasta dónde puedo usar hasta dónde es libre hasta dónde no ténganse mucha paciencia pero es muy interesante ¿verdad? Sí un poco también es nunca nos gusta hablar demasiado de lo legal porque bueno nos gusta más la parte un poco más creativa pero está bueno conocer y reconocer cómo son cómo funcionan estas herramientas porque también uno a veces tiene la intención de poder ceder material dárselo a alguien para que lo pueda utilizar o cree que porque se sube a internet ya está y lamentablemente no solamente por subirlo a veces se está dando una simple difusión y por defecto todas las imágenes y todos los materiales que uno cree que está subiendo y compartiendo en general por subirlo a cualquier plataforma tienen copyright tienen derecho de autor entonces bueno la idea justamente de poder utilizar este tipo de licencias es sin perder la autoría que es lo mínimo y básico que uno que uno tiene en las licencias después va permitiendo diferentes tipos de usos una cosa que también nos ha llevado a debates y bueno y es también parte de un aprendizaje cotidiano con la cuestión de liberar imágenes es que la licencia no está vinculada con una línea editorial ni con la cuestión de uso que uno le quiere imprimir a veces a los materiales hay veces que uno libera imágenes y uno no sabe a dónde pueden terminar y la idea es que se hace con el mayor nivel de conciencia vinculado a saber que uno está cediendo materiales que pueden servir para ilustrar ciertas cosas entonces uno va poniendo sobre la balanza también de qué usos puede creer que puede llegar a tener algún material y bueno y está la intención justamente de poder facilitar materiales que no necesariamente son fáciles de acceder Acá también tengo una herramienta para recomendarles que hice en la web de Creative Commons de Argentina a ver que hay como una herramienta que está muy bueno que está bueno para practicar y para ir entendiendo donde uno puede ir jugando con qué límites o qué licencias o qué qué quiere darle a esa obra que realiza entonces por ejemplo uno dice bueno yo quiero que se atribuya pero no quiero que se comparta pero quiero que se pueda vender entonces ahí te crea una licencia que eso está muy bueno practiquenlo véanlo porque eso ayuda como a ir entendiendo la lógica de estas licencias propias y como de Arna no nos gusta meter mucho en lo legal hay mucho de eso escrito hay mucho para aprender hay mucho para discutir y para saber qué es lo que queremos pero si hay una convicción si hay una idea de cultura libre que nosotros practicamos que a nosotros nos gusta que nosotros estamos convencidas de lo que hacemos entonces hicimos con esta lista muy a lo grande pero bueno que tiene que ver con lo que creemos ¿no? entonces bueno porque creemos en el turismo visual porque necesitamos narrar nuestra propia historia eso es algo que viene dado mucho en las comunidades decir bueno estamos hartos hartas hartes todos de cómo nos muestran muchas veces a todo lo que lo que militamos a las cosas que hacemos entonces bueno tenemos tenemos los medios tenemos la forma de romper esos boquetes esos muros de la comunicación que es genética y empezamos a crear nuestros propios medios empezamos a sacar nuestras propias fotos a escribir nuestra historia porque documentar le da pelea el tiempo líquido que a veces las redes sociales tienen mucho de eso porque pensar la imagen como documentos nos despoja de las experiencias únicamente estéticas y de validación cuando vos subís una foto cómodos no sabés qué pasa con esa foto es lo que decía Berna hace un rato no sabés dónde puede terminar no sabés qué puede ilustrar y eso es bueno como malo pero no estás esperando esa pregunta solamente por una validación de lo que creaste pero un poco está mal pero esto tiene otro objetivo porque creemos en la fortaleza de la reinvención en las manos de un otro cuando dejamos compartir cuando dejamos que esa obra se reinvente es porque creemos en que otro le puede añadir un significado bueno está bueno que crezca que yo no lo pensé como obra original pero que esa obra pase a ser un diálogo con un montón de personas porque creemos en las historias plurales por esto mismo que decimos y porque nos gusta lo que podemos romper y volver a crear hay una pregunta vinculada un poco a lo que venían charlando que está bueno que se las compartimos la pregunta la hace Alejandro principalmente la hago y ustedes deciden cómo la dividen ¿qué sucede con las personas que aparecen en las imágenes y a quienes no se les pidió consentimiento para publicarlas? ¿qué pasa por ejemplo cuando aparecen menores? ¿existe algo así pero de ilustraciones también en Wikipedia? son las tres preguntas que hay bien bueno si querés arranco Titi con la primera tuvimos ese debate esas discusiones en general el trabajo que hacemos y que estamos presentando está más vinculado a un laburo quizás fotoperiodístico periodístico de activismo vinculado siempre con la comunicación y por lo general después vamos a ver bien ahora qué tipo de imágenes recomendamos o sea qué tipo de prácticas recomendamos tener pero siempre están vinculados con eventos públicos siempre lo que intentamos hacer es ir a registrar movilizaciones o movidas donde hay un montón de gente que va voluntariamente incluso va a veces con pancartas va intentando mostrarse y poder justamente visibilizar alguna lucha entonces lo que estamos haciendo en general en la mayoría de las imágenes que se ven vinculadas a cuestiones sociales es registrar algo que está sucediendo en la vía pública y por lo cual entendemos que la persona está queriendo mostrarse si hay una cuestión de que no no buscamos subir imágenes de niños de niñas porque bueno hay una cuestión también vinculada con la privacidad y la posibilidad de decidir también de un niño o una niña a poder estar en un repositorio que justamente como decía Titi no sabemos a veces dónde terminan las imágenes entonces bueno siempre hay una intención de preservar pero está más vinculado con eso con la cuestión de una función más periodística o comunicacional entonces bueno lo que siempre van a encontrar en los repositorios está vinculado está enfocado desde ese lugar y en cuanto a los permisos en sí mismo existe el modo no sé por ejemplo en los casos de teatro que hemos preguntado o imagínense cualquier situación así un poco más íntima entre comillas donde uno pueda tener el control de la situación lo que se hace ahí es primero tener el permiso de las personas fotografiadas para poder subirlo y en el caso de retratos o cosas particulares lo que se hace es conseguir permisos expresos muchas veces de decir bueno yo quiero sacar la foto quiero subirla quiero liberarla entonces ahí lo que se hace es tener como cierta autorización de la persona o puede pasar en el caso por ejemplo de talleres que hagamos con con sedes secundarias por ejemplo que queramos filtrar o cosas así previamente a veces lo que hacemos es tratar de asegurarnos tener como un permiso otras estrategias que a veces por ejemplo esto lo tiro como idea porque a veces puede subir que me acuerdan el evento de wiki teníamos como un vinilito de color y que si vos tenías el vinilo rojo pegado significaba que no querías que te saquen fotos porque vieron que muchas veces los eventos necesitamos fotos como para bueno discutir el evento y cosas así y es algo totalmente respetuoso poder preguntar poder hacer que la persona elija si quiere ser retratada o no porque quizás esa foto puede terminar ilustrando otro evento o cosas así que no queremos entonces a veces con un sticker que depende del color significa si el fotógrafo te puede fotografiar o no y la pregunta a las ilustraciones me la perdí si querés ahora Titi la hacemos porque tenía que ver pero había dos preguntas más justo en el chat que tienen que ver con comentarios a lo que estaban diciendo justo en este momento María del Carmen pregunta o repregunta si es posible legalmente fotografiar a alguien en la vía pública sin autorización cuando esa persona está en un evento público y Martín suma esto de que si uno está en la vía pública eso significa que pierde su privacidad lo suma como pregunta y bueno después María del Carmen pregunta si tenemos un texto con sentimiento explícito eso después lo sumamos si querés María del Carmen pero por ahí estas dos preguntas como para aclarar esto de que pasa en la vía pública no es que se pierda la privacidad y la decisión de ser fotografiado o fotografiada en la vía pública está vinculado con haber ido a cubrir ciertas movidas públicas y donde quizás no hay una cuestión firmada pero sí por lo menos yo lo suelo hacer sé que Titi también hay una cuestión de que cuando uno está fotografiando es como que le pide a la persona explícitamente le pregunta a veces o le hace algún tipo de seña a personas a las que se le suele hacer quizás algún retrato o algo más no tan general de por ejemplo una columna de gente movilizándose que se le pide algún tipo de permiso y la persona accede o no a ser fotografiada igualmente son preguntas que me parece siempre interesante hacerse desde cualquier práctica ética porque bueno a veces tampoco tenemos total certeza de ciertos alcances yo no no me quiero ir mucho de tema pero por ejemplo ha sucedido en ciertas movilizaciones sociales que se ha dado en otros países donde hay personas que han sido identificadas de alguna manera sus rostros haciendo algo que no necesariamente era ilegal que era manifestarse y que sin embargo después pueden tener consecuencias por bueno quedar explícitamente expuestas de quienes son las personas que estaban manifestándose en contra de alguna cuestión vinculada a lo social entonces sí me parece que es un debate que hay que tener todo el tiempo y que hay que ser consciente de que las imágenes sean libres o no sean libres que se suben a internet bueno uno no siempre tiene la la certeza de hasta dónde van a trascender a dónde van a llegar entonces me parece siempre un un tema debatir y a poder a poder intentar ser lo más honesto posible con la práctica que uno quiere tener buenísimo Berna gracias perdón Titi te sumo la pregunta de ilustración para que ustedes la agreguen que entiendo que la pregunta venía por el lado de si existe algo parecido como esto como Wikimedia Commons para subir ilustraciones y que luego sirva para ilustrar Wikipedia entiendo que venía por ahí si no nos nos explicitan y agrego que todo lo que tiene que ver con cuestiones legales y cuestiones más vinculadas al derecho de imagen tanto en espacios públicos como bueno obviamente en espacios privados y permisos para hacerlo podemos compartirles materiales específicos que aparte incluso cuando ustedes liberan imágenes en Wikimedia Commons cada licencia que ustedes eligen que después le van a mostrar les chiques tiene el acta legal del tipo de licencia que se está utilizando pero en el caso de espacios públicos el derecho a la imagen de la persona al estar en espacios públicos se entiende que esa persona lo está cediendo lo que no se puede es comercializar con esa imagen ahora no quiere decir que no hayan personas que saquen fotos en el espacio público y que igual comercialicen porque los derechos de autor muchas veces existen y muchas veces se violan entonces está bueno también tener en cuenta que está la ley y está todo lo que está alrededor de eso pero siempre está bueno pedir permiso consultar por el consentimiento acceder también a los diferentes registros que se pueden tener para que la persona luego de alguna manera por ejemplo en Wikimedia Commons explicite que está dando el permiso para que esa imagen sea utilizada o sea eso nunca está de más siempre suma un montón y en ese caso tiene que ver con respetar la decisión de esa persona en que le hagas un retrato no es lo mismo un retrato en la vía pública que una foto panorámica de la vía pública digamos eso está bueno hacer la diferencia Sí y sumo que la ilustración quizás Luli le puede pasar como el material específico porque hay cuestiones que tienen que ver con la sidelidad que tiene no sé por ejemplo un retrato ilustrado con la foto original o sea que ahí puede entrar el discuta lo mismo pasa con un escudo lo mismo pasa hay cuestiones mucho más finas igual digo para que por ahí lo compartan desde otro lugar nosotros por ahí desde periódicas en medio de los que participo trabajamos mucho de ilustración para recuperar perfiles que por ahí no tenemos material liberado entonces es un gran recurso es un muy buen recurso la ilustración inclusive de retratos para poder recuperar esas historias volviendo un poco a lo que estábamos discutiendo está buenísimo que salga esto y quiero creer que todas esas preguntas también se hacen cuando son fotos a redes sociales se los voy a dejar así así que bueno está bueno que lo pensamos está bueno que lo digamos pero como decía Berna por ahí acá estamos hablando dentro del límite de lo ético en lo más posible de lo que podemos que a veces inclusive cuando estamos con la cámara es guiñarle el ojo o decirle a alguien tipo te puedo sacar una foto y a veces es el sí y eso ya nos habilita a esta cuestión de visibilizar esas manifestaciones o ese mensaje que queremos trasladar entonces eso suma un montón a lo que estamos haciendo así que bueno seguimos un poco con con el hilo igual podemos seguir llamando todos estos temas ¿qué más que les podemos subir a Comons? principalmente yo les recomiendo que suban imágenes creadas por ustedes mismos y es lo más fácil es lo más aconsejable porque si bien pueden subir fotos que tienen que ver con el dominio público o fotos recién sacadas por otra persona que eso también podemos charlar un poco más y las chicas les pueden pasar que tiene que ver con un permiso que hay que conseguir ceder los derechos de esa foto pero principalmente si quieren entrar en la práctica en Wikimedia Commons empiecen a subir fotos que sean creadas por ustedes ¿sí? paisajes animales plantas personajes públicos o en la vida pública objetos gráficos todo eso que uno empieza a pensar y dice ah esto puede tener contenido enciclopédico esto puede servir para ilustrar algo que suceda acá y lo que decía bueno podés subir imágenes creadas por otra persona pero tenés que conseguir un permiso hay un caminito que hacer que es un poquito más complejo pero se puede también y eso está para hacer ¿no querés agregar algo de esto? sí acá me pareció importante retomar lo que había dicho más temprano vinculado a las comunidades porque también estas cuestiones de poder subir imágenes que aunque sean propias que aunque uno crea que cumplen con estos criterios a veces a veces la gran comunidad que es Wikipedia la gran comunidad que es Wikimedia Commons hay un montón de usuarios que tienen diferentes roles que van de alguna manera curando el material que está subiéndose y a veces podemos frustrarnos porque no entendemos por qué nos bajaron una imagen que supuestamente no infringía ningún no había ningún problema legal que era una imagen nuestra que la habíamos tomado de cierta manera y a veces no terminamos de entender por qué viene alguien y por ejemplo nos elimina esa imagen o nos pone un anuncio primero diciendo que está nominada para ser eliminada por cierto problema legal y a veces eso nos frustra entonces también conocer gente de las comunidades tener cierta cercanía con las personas que están laburando en Wikimedia Argentina que a quienes en todas estas charlas también agradecemos públicamente el banque y el asesoramiento que nos dan a veces con un montón de dudas siempre está bueno poder tener esos vínculos porque ahí uno despeja dudas ahí uno sabe cómo hacer las cosas para la próxima si vemos que es algo que es imposible de saldar o saber cómo poder discutir adentro de las normas que tienen las propias comunidades cómo poder discutir y defender lo que uno está queriendo liberar porque considera que tiene valor enciclopédico y cuando pensábamos también como fotógrafos que somos de lenguaje que mal estamos es qué sugerir lo que es fotosubir en un momento nos pusimos ahí un poco técnicos en cuanto a eso no es lo que sirve transmitir entonces hicimos ahí como algunos clips que tener en cuenta y decíamos bueno el encuadre y el recorte que decías al momento de disparar es lo que va a determinar lo que querés mostrar ¿qué queremos decir con eso? queremos mostrar una panorámica de algo que sucede queremos mostrar un detalle de algo que sucede en algo particular queremos mostrar un objeto entonces para que ese objeto se vea ¿qué necesita? necesita buena luz necesita un buen fondo tampoco tenés que ser fotógrafo tenés que tener una gran cámara ni demasiada calidad las fotografías de celular sirven perfectamente de encuadrar de que sea una buena luz de que se vea el objeto ¿qué es lo que nosotros queremos contar con esa imagen? tomar retratos elegí tomar retratos cuando la persona sea relevante públicamente esto sirve un montón y a nivel comunidades eso es muy importante muchas veces tenemos al alcance personas que son totalmente relevantes socialmente y que está bueno empezar a registrar empezar a acercarnos a esas personas pedir permiso en esos casos sacar un buen retrato y empezar a privilegiar esas historias que tienen que ver con un libro federal y más que nada un punto súper importante es anotar los datos que luego sirvan para contextualizar la imagen ¿qué significa esto? significa todo esto recibir una imagen a Wikimedia o a Wikipedia no es solamente saco una foto y le pongo el DSC que me tira por defecto el dispositivo móvil y la subo en lo posible le pedimos que no hagan eso entonces toda esta información es la que por un lado te va a pedir un wiki para que vos subas y por el otro lado es la que te va a añadir un wiki ¿verdad? ¿querés ponerle un poco esto? Sí una cuestión también de añadir a lo anterior es que muchos del laburo que hicimos en la línea de tiempo que se ve hubo algunas coberturas así como las coberturas feministas y también se hizo con las diferentes coberturas de los carnavarriales que no necesariamente se hicieron con personas que son fotógrafos o fotógrafas profesionales entonces ahí también está el enfoque de poder generar un contenido que culturalmente y enciclopédicamente es relevante y que no necesariamente tiene por qué demostrar una cierta destreza técnica porque si no a veces es como que nos limitamos de antemano porque creemos que cómo vamos a mostrar tal foto tal otra si no la idea justamente es eso es poner por delante la cuestión de la relevancia enciclopédica la cuestión cultural la cuestión local como para poder animarse a poder sumar cosas en Wikimedia Commons y por otro lado que a diferencia de Wikipedia al momento por ejemplo de crear un artículo hay que tener en cuenta cierta relevancia que hay sobre un tema sobre una persona sobre un hecho puntual a diferencia de eso cuando subimos imágenes a Wikimedia Commons no necesariamente de antemano hay que estar peleando una relevancia entonces ahí está más lo que decía Titi que si queremos hacer por ejemplo algún retrato alguna persona relevante en nuestra comunidad no es que va a venir alguien a decir no no esto hay que borrarlo porque esa persona no es relevante no al revés es la propuesta justamente es a veces hacer imágenes y después ir viendo como una vez que se arma cierto banco de imágenes o cierto grupo de imágenes que intentan ilustrar una temática o algo por una cuestión histórica por una cuestión cultural social después vemos qué es lo que se puede hacer qué es lo que se puede construir a partir de esas imágenes pero las imágenes ya van a estar ahí en el repositorio y después bueno por una cuestión de orden de orden propio y también para que quienes entren al repositorio también puedan encontrar las imágenes o las cosas que hemos producido y que decidimos liberar es justamente avanzar de bueno ponerle un título que sea lo más descriptivo posible cosa que no se llame algo que solamente sepamos nosotros o nosotres sino que sea algo que en el mismo buscador pueda salir completar la leyenda tratar de poner una descripción corta larga sobre de qué trata la imagen tener en cuenta por lo general eso se hace automático pero en caso de que no se haga tener en cuenta la fecha también porque es muy importante a veces el momento en el que fue tomada una foto la fuente de la imagen en caso de que la hayamos obtenido de otro lado donde estaba permitido tomar esa imagen para poder replicarla en el repositorio tener en cuenta que es poner la url la dirección el triple W poder copiarlo y poder ponerlo para que la persona que llega a esa imagen diga ¿esto de dónde salió? bueno entonces poder acceder a eso la autoría que también bueno cuando es una imagen propia por defecto nos pone el nombre de usuario que tenemos y el tipo de licencia que cuando queremos liberar una imagen en Wikimedia Commons nos aparece la licencia Creative Commons o de dominio público son como las dos opciones que tenemos al momento de decidir de qué manera liberamos una imagen y bueno y después hay cuestiones vinculadas con el historial del archivo por ejemplo si fue modificado a veces sacamos una imagen general y después resulta que alguien la encuentra útil para ilustrar por ejemplo un artículo específico donde hay una persona que sale en esa panorámica y decide hacer un recorte de esa imagen entonces bueno en el historial del archivo vamos a ver vamos a ir viendo qué otros usos se hicieron de una foto que quizás nosotros la pensamos de cierta manera y bueno hay gente que la remixa y la utiliza para otras cosas y lo mismo los usos del archivo que es donde aparece justamente en qué artículos de Wikipedia está siendo utilizada la imagen y bueno y después lo otro que es importante que está al final de todo son las categorías o sea el momento en el que vamos a subir y liberar una imagen está bueno tener en cuenta qué tipo de categorías cómo catalogar cómo etiquetar esa imagen para que también pueda ser encontrables de ese lado eso lo vamos a ver también en un ejercicio que vamos a hacer y en una demostración de cómo liberar una imagen Berna Titi perdón que lo freno ahora pero hay muchas preguntas y no queremos que se nos pasen porque van relacionadas con todo esto obviamente bien se las voy compartiendo y ustedes evalúen si justo lo van a explicar en el próximo paso en todo caso lo toman y lo siguen después una pregunta que quedó más lejana en el chat tiene que ver que recién Berna lo comentó pero me parece que está bueno que lo retomen el tema de la autoría cómo es la cuestión de la autoría en una foto Wikimedia Commons esa autoría se ve se oculta es decir como para que también el resto que nunca liberó fotos sepa cómo es ese proceso y luego hay preguntas más de si que conviene sacar una foto el formato de la foto vertical o horizontal si se permiten fotos con celulares ahí bueno justo estamos con cracks de la fotografía que está buenísimo que no nos puedan responder y después Lorena pregunta algo que me parece súper interesante que es nosotros tenemos que adquirir esas CC tenemos que comprarlas así que también les pedimos si pueden explicitar esto que también está bueno compartir más sobre cómo funcionan las licencias Creative Commons bueno en cuanto a la autoría ahora vamos a mostrar bien porque vamos a entrar y le vamos a mostrar cómo aparece tiene que ver con eso ¿no? la pregunta le vamos a mostrar exactamente Wikimedia Commons les anticipo que no es la plataforma más amigable del mundo pero la terminas queriendo un montón van a ver que sí van a ver que sí así que les vamos a mostrar eso les vamos a indicar dónde aparece cada cosa inclusive para que tengan en cuenta para el uso no solamente para subir que están recontra invitadas a que suban y que produzcan pero también es una gran plataforma para consultar y para extraer o sea que les vamos a indicar dónde aparece cada cosa para que ustedes sepan esto de las categorías cómo seguir buscados qué pasa con los buscadores dónde aparece la categoría para poder ir citando esas cosas en cuanto al formato de fotografía todo sirve todo, todo, todo sirve o sea estamos muy acostumbrados por ahí a que depende el dispositivo depende el momento de cómo sacamos fotos pero como la imagen en sí misma no está pensada para algún particular sino como documento que a esto lo que quiero es también recomendarles como esta gran red que tenemos hace menos de un mes participamos de una charla que tenía que ver con la imagen como documento y de ahí les recomiendo mucho la charla de María José Vali María José trabaja mucho en archivística en documentos en relación a los museos y la verdad que está buenísimo para poder andar y pensar todo que nos sirve muchas veces lo analógico con lo digital y qué pasa con eso cuando pensamos un documento de las fotos que extrañábamos y teníamos o que la guardábamos en un archivero todo eso sirve mucho para ir entendiendo cuál es la lógica de pensar la imagen en un documento ¿verdad? Sí, para retomar para retomar en relación al tema metadatos o sea toda esta cuestión de estos campos que uno completa ya sea porque la imagen es propia reitero eso porque la imagen es propia o porque tomamos de algún otro repositorio donde dice que la imagen se puede replicar y se puede liberar con una licencia que es compatible con Wikimedia Commons está bueno completar cada uno de estos campos porque justamente eso después se imprime sobre la imagen digital queda el metadato entonces es interesante para poder hacer la búsqueda adentro de Wikimedia Commons pero también está bueno cuando buscamos por ejemplo en un buscador comercial como puede ser el buscador de Google y definimos poner qué tipo de imágenes imágenes que tengan licencia de uso que permitan el uso y van a aparecer esas imágenes también porque están etiquetadas con eso en el metadato y por otro lado lo que preguntaban de que si la licencia Creative Commons hay que pagarla hay que adquirirla no es una declaración que uno hace cuando libera la imagen de que cierta imagen va a quedar permitiendo ciertos usos o sea yo digo la foto es mía es de Berna y permito que la imagen se utilice para fines comerciales para reutilizarla para modificarla eso tiene que ver con ya después el tipo de licencia que elegimos pero es algo es una declaración que uno hace abierta y públicamente y que queda ahí escrita en el repositorio donde decidimos liberar la imagen no sé si me olvido algo de alguna de las preguntas solo un dale perdón a decir hablábamos hoy del derecho a decidir porque tiene que ver con eso porque yo tomo la foto y ahí decido y expreso qué es lo que quiero que se ceda con esa obra eso es como el concepto más claro lo sigo mirando así y les digo háganse las mismas preguntas con las redes sociales entonces eso está bueno porque decir bueno queremos yo tengo mi foto y la libero y esto es todo lo que quiero que hagan con mi foto y quiero que siempre se valore que atrás de esto hay un trabajador trabajadora de la imagen que está realizando esto otra cosa para tener en cuenta no crean que de repente tienen que agarrar su disco rígido y colocarlo a la internet tampoco es así empiecen con una foto con dos capaz que tienen un montón de un momento muy importante y dicen bueno libero una foto libero dos porque las otras me las quiero guardar que esto es mía quiero que sea mi archivo personal empiecen muy a poco empiecen así de repente liberas absolutamente todo lo que tenés es una cosa impresionante yo podría liberar la foto de mi perro la verdad que los hago pero ya se vuelve una manía pero empiecen así empiecen con pequeñas prácticas eso está bueno libera un poco los miedos creo que tiene que ver con eso con esa autonomía esa libertad es empoderarse en la imagen y decir bueno yo tengo todos mis derechos y tengo que dejar claro que es lo que quiero que se sea honesto está buenísimo eso que decís y les interrumpo solo un segundito para sumar que también nos había quedado una pregunta perdida por ahí que preguntaba ¿cómo hago para en el caso de que quiera usar una imagen que está en Wikimedia Commons para citarla en el trabajo científico o en una monografía me parece que esto es reinteresante para sumarlo también porque cuando adjudicamos una licencia Creative Commons en una imagen lo que estamos haciendo del otro lado es obligando a la persona que la usa a citar esa autoría digamos si una o una no utiliza una imagen y no cita de dónde viene y no cita quién es el autor y qué tipo de licencia está adjudicando en realidad está violando ese derecho de autor entonces las imágenes Creative Commons refuerzan la idea de la importancia de la autoría y como decía Titi esto nos hacen hacernos esa pregunta de que no sé qué pasa con una imagen que yo suba a Facebook que puede ser utilizada en realidad por cualquier persona en internet y que muchas veces eso después quita el trayecto histórico de dónde vino la foto y quién la tomó entonces es interesante para pensar eso después igualmente se los mandamos también el detalle en los mails pero siempre que uno cita la foto basta con poner el nombre del autor y el tipo de licencia ya sea con el dibujo que la licencia tiene o con la aclaración por ejemplo CC Baisa 4.0 en esto no nos queremos poner muy técnicos después si quieren se los mandamos específico por mail con un ejemplo pero es algo muy breve que hay que poner y siempre sí o sí es necesario poder citar esa autoría y que quede visiblemente claro a la hora de utilizarla en donde ustedes quieran usarla eso nomás absolutamente sumo que es lo que ya decía ténganse mucha paciencia porque abruma abruma todo esto abruma tener que hacerse tanto cargo de esas fotos y de lo que uno encuentra y de un montón de técnicas culturales que nos vienen dadas como es bajar la imagen de internet y pegarla en otro lado y que no nos interese de dónde salió abruma un montón de información a veces uno dice no, así tirás todo y bueno, no dejen que las situaciones las vayan encontrando entiendo que hay un montón de dudas que hay un montón de preguntas pero a medida que se van encontrando con las situaciones van a poder resolviéndolas y eso va a ser que nos genere como un montón de conocimiento muy nuevo muy extraño y que no sabes cómo resolver pasamos entonces al ejercicio por lo que parece bueno bueno a ustedes les tiene que haber llegado un ejercicio por mail Flor me vas a decir que sí si eso sucedió perfecto que decía como algo así que tenían que conseguir sacar una fotografía que me dejen sacar ustedes mismos que sea de su autoría de algunas vacaciones de un paisaje de un lugar típico de la ciudad donde residen no sé qué tan encerradas estamos o pudieron pasar al perro y sacar una fotito de un objeto o algo que pueda ser de contenido enciclopédico que tampoco teníamos miedo que esto abrume un poco pero bueno si les parece sí dar la que tienes necesidad no 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 vamos a trabajar en el Padlet ¿sí? el Padlet no sé si todos conocen lo que es la herramienta es como una pizarra colaborativa ¿sí? quienes quieran pueden ir escaneando ese código o pueden ingresar a esa dirección un poco fea que está ahí pero seguramente las otras se las van a pasar por chat vamos a ir entrando ahí es una herramienta donde no hace falta registrarse y van a ver un signo más al costadito ahora voy a cambiar de pantalla donde vamos a ir subiendo bueno van a ver acá un signo más ¿sí? hacia la esquina derecha donde ahí simplemente hacen click y van a poder subir la imagen en lo posible traten de poner su nombre en algún lugarcito y alguna pequeña descripción de la de la fotografía pequeña solamente para contextualizar la idea es trabajar primero en este tablero colaborativo que todos podamos ver a la par qué fotos sacaron así nos estamos compartiendo una a una la idea ahora es abrir un poco la palabra también contar un poco a ver qué fotos sacaron si la tenían si sacan fotos comúnmente así que vamos a ver un ratito quienes ya subieron por ejemplo el que le dio la Cruz de Santa Ana puede ir a tomar a renovar el mate si quiere mientras yo puedo retomar dos preguntas que vi en el chat dale sí, Berna dé una bien bueno arranco por la última que vi que es que si el repositorio banco de imágenes comunica al autor cuando la imagen es extraída no la verdad que no y no sucede en general con ninguna plataforma donde uno sube imágenes y queda libremente a nivel técnico digo la posibilidad de copiar y descargarla cuando subimos a Facebook por ejemplo y alguien nos baja esa imagen la guarda porque le gustó por el motivo que sea tampoco avisa la plataforma si lo que tiene la plataforma de Wikimedia Commons es lo que mencionaba hoy los usos que tiene la imagen adentro de Wikipedia o sea nos va a decir si fue linkeada y está siendo utilizada ahí después tiene que ver con lo que decía Titi que es un poco cambiar el chip y ver cómo uno suelta las imágenes para que puedan ser utilizadas a conciencia sabiendo que uno dice bueno mis imágenes que queden a disposición para que puedan ser utilizadas y bueno y a veces nos enteramos que que la tomaron que la utilizaron en algún otro lado puede ser porque la googleamos y encontramos que estaba citada la autoría que estaba bien citada la autoría que estaba bien citada la licencia no sucede mucho pero pasa es un ejercicio que yo suelo hacer a veces pongo a ver si sale alguna imagen y me he encontrado con 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 usos que han hecho de algunas fotografías que la verdad que me da alegría de que alguien la esté utilizando para ilustrar algo y después otra de las preguntas a ver que había visto otra ahora se me perdió la cuestión no es una pregunta sino que decía liberar las fotos que tengo en mi ordenador puede ser liberador liberar con propósito más allá liberar espacio en el equipo sí no recomendamos utilizar Wikimedia Commons como una nube propia porque no está pensada para eso pero sí al mismo tiempo también las imágenes que hemos decidido liberar está bueno porque tenemos también como una certeza de que van a quedar dando vueltas en internet y si bueno si llegamos a tener un problema de que perdimos algún disco se nos rompió alguna memoria o algo quedan las imágenes libres quedan ahí porque incluso subiéndolas a Wikimedia Commons estamos habilitando a que si alguien las quiere descargar y subirlas a otro repositorio que también las deje libres está bueno y una cosa que me había faltado mencionar vinculado a bueno qué calidad de imagen siempre que se pueda subir la mejor calidad de imagen es bienvenido porque bueno no sabemos qué usos puede llegar a tener y a veces yo hoy mencionaba el ejemplo de que a veces se recorta una imagen porque hay algo específico una persona o un detalle puntual de algo bueno entonces si la imagen está en la mejor calidad posible eso se puede hacer lo mismo si bueno si se utiliza para imprimirla o para utilizarla para alguna para alguna otra cosa que sea por fuera de lo digital ¿todo bien con la herramienta? ¿alguno tuve algún problema? ahí estuvimos ayudando a Lunes a identificar cómo subirla pero entiendo que va haciendo por lo que vemos acá va haciendo claramente estoy viendo Juan Manuel preguntaba que qué imagen hay que subir no sé si ya despejó su duda por las dudas le respondimos la idea es hacer un ejercicio utilizando la imagen que pedimos por correo que se envió intentando bueno dimos opciones como para que sea una imagen que sea fácil conseguir dentro de los archivos que tenemos y que no necesariamente tuviesen que salir a fotografiar puede ser alguna de algunas vacaciones algún paisaje característico de algún lugar donde te hayamos visitado puede ser algún algún paisaje o lugar histórico de la localidad de donde somos y que podemos pensarlo como que tenga valor enciclopédico la idea era jugar un poco con las imágenes que tenemos a mano y que a veces creemos que pueden no ser valiosas y pueden tener un valor particular sí agrego porque Pedro acá está diciendo que es increíble lo que podemos armar en colaborativo en menos de cinco minutos y esto es real y sucede un montón cuando hacemos actividades bueno con Titi la hemos hecho con escuelas con Berna también en sitios de memoria y hemos trabajado un montón en tiempo real y también decirles que este padlet que armó Titi lo vamos a tener para compartir con todos después nos va a quedar como un recuerdo de lo colaborativo en cinco minutos así nos da energía para después animarnos a hacerlo en Wikimedia Commons así que sí es súper lindo verlo en vivo y una gran antelogía de lo que sucede en Wiki ¿se acuerdan? es el primer círculo que hablábamos al principio donde pequeñas cosas construían algo más grande bueno es esto por segunda muchísimas personas en el mundo contribuyendo algo está buenísimo y teniendo esa mirada de construirla poquito y cómo va creciendo algo un poco agregando a lo que veníamos cerrando a las miradas locales eso la verdad que desde Santa Fe le hacemos un montón en el staff de Wikimedia Argentina que tiene que ver con construir desde todo el país anímense a que esa historia sea narrada desde cualquier punto del país porque las chicas de Wiki te dan bola es así una viene con un proyecto y estamos ahí podemos contarnos esa propia historia que un poco lo pensaba hoy cuando hablábamos de las manifestaciones porque muchas veces nos hemos cruzado con gente que dice no, no le muestran la cara que después le puede la policía y cosas así y nosotros pensamos que acá a veces las manifestaciones son muy diferentes también tiene que ver con la idiosincrasia a veces de los espacios de los lugares que a veces son un poco más pacíficas que en otros países que en otros lugares eso tiene que ver con el contexto siempre tengamos cuenta cuál es el contexto que tiene esa foto que tiene esa historia y que es contar también cómo sucede cada cosa en cualquier parte del país desde el feminismo eso nos pasa mucho bueno, no es lo mismo algo que pasa no sé en la ciudad de Recreo que es una ciudad que es una ciudad que tiene un grupo de militantes que está ahí que está siempre a la vanguardia de la lucha de los derechos y no es lo mismo que en Santa Fe y no es lo mismo en Buenos Aires y está bueno está bueno que sea diferente está bueno que se muestre bueno, no sé nos pasa con las inundaciones de las manifestaciones sobre la inundación que es un hecho totalmente importante donde siempre recuperamos memoria siempre es bueno salir a la calle de nuevo siempre es bueno registrar siempre es bueno crear seguir creando memoria respecto a eso tiene que ver con Santa Fe no tiene que ver con ningún otro lugar del país este caso en particular entonces alínense por eso y por eso también esta idea de Padlet colaborativo para poder ver un poco qué sucede en cada lugar una cosita también Titi que tiene que ver con la actitud que tenemos cuando decidimos liberar archivos más viejos o cuando salimos a fotear para poder generar archivos nuevos es pensar eso que si no lo hacemos nosotros no necesariamente va a venir alguien a hacerlo y que más allá de reitero y repito esta cuestión más allá de la destreza técnica que tengamos o no en relación a sacar fotos está bueno que tomemos la decisión que lo hagamos que pongamos imágenes a disposición porque no necesariamente hay archivos sobre cada uno de los lugares en los que vivimos o los espacios que habitamos entonces bueno siempre está bueno tomar la iniciativa y decir bueno yo lo ilustro lo comparto lo dejo a disposición y si después quiere venir alguien y hacer otros archivos y poder completarlos es un poco lo que estamos viendo acá en el Padlet se van a seguir completando y se van a seguir subiendo imágenes vinculadas a lo temático a lo geográfico etcétera bueno si les parece nos gustaría abrir un poco el diálogo con par de ustedes nos cuenten qué fotos sacó y por qué les parece que es importante subirlo a Wikimedia como no lo vamos a poder hacer con todos porque se nos va a ir el tiempo pero si nos interesa que al menos no sé tres personas por ahí nos cuenten o le cuenten al resto qué es lo que quisieron sacar 113 para arrancar escuchamos otra cosa también Piti solo un detalle no se pueden desmutear porque está programado así para no molestarnos pero por ahí si alguien quiere de última levantamos la mano y le autorizamos en ese caso a que se desmutee no hay drama ¿se puede eso? sí, sí, sí eso entiendo que sí que avisen el chat sí o que levanten la manito y dos o tres que tengan ganas ahí les dejamos permiso de confiterión así se desmutean o podemos elegir como te hacían en las clases y cuando nadie quería hablar tratemos de que no tratemos de que no por ahí Adriana quiere hablar a ver ay perdón un segundito primero que nos diga cuál ahí Adriana ya podés hablar vale tenía que ver con el comentario porque jugando quise probar de subir y bajar una o sea ponerla y borrarla y después después puse otra pero ahora veo que en lo que presentan está la anterior o sea ¿cuál era tu imagen Adriana? la de la que bueno es de la cancha de la cancha de un partido de Ñul yo esa la subí la quise borrar y poner una que tiene que ver con la quema que es la ceniza en mi terraza y quedó la expresión pero no quedó la foto por eso quería preguntar por qué puede ser es una que se ve la cancha en Ñul los mismos colores que el sabalero pero estos son los que está más arriba Titi y la de Ñul yo todavía la veo y la de la isla está la de la quema no la veo más ¿querés volver a subirla? yo lo volví a hacer pero veo que cuando la actualicé quedó la anterior con el título de la que quise poner vuelvo a probar vuelvo a probar porque lo hice para probar está genial ahora sí me aparece acá está acá está ahí está ¿qué tengo que hacer ahí? ahí ya está yo actualicé y aparece y yo la estoy viendo ¿qué idea que nos cuentes un poco de esa foto? esta era terrible cuando fue la quema se siente el dolor a quemado hasta acá para mi casa que yo vivo cerca de la terminal y esto desde antes ahora la pandemia la persona las quemas estas tan grandes que me dan y cuando fui a sacar las basuritas de la refugia y demás estaba la isla el dolor que es tener las cenizas las ramitas y los pedacitos una foto que me impactó ver la ceniza y por eso la fotografía al lado de las hojitas cercas que hay habitualmente en mi terraza están todos los palitos todos los pedacitos de la isla quemada o sea la quema es tan importante que llegan las camas cositas no se vería de la zona me imagino de ver punitas pelitos impresionantes y sigue y sigue y eso está buenísimo tiene que ver con un montón de tiene que ver con las militancias propias de cada territorio que en Rosario se sintió muchísimo eso acá en Santa Fe también pero en Rosario fue una cosa tremenda activó muchísimo la manifestación y la gente saliendo a las calles en cuanto a la quema de medales a una foto que la sacaste vos que tiene mucho valor es una gran foto se los mandé porque no podía creer los pedazos de isla llovido en la terraza fue doloroso y esa foto con el contexto con ese título y con una pequeña descripción que nos cuente un poco a qué se refiere tiene muchísimo de valor enciclopédico porque habla de una época habla de un momento determinado me parece que está buenísimo vernos si querés agregar algo de eso último me parece que está bueno hacer hincapié en eso en que si vas a compartir la imagen por ejemplo en Commons en Wikimedia Commons poder ponerle el contexto poder ponerle el momento donde se sacó en qué lugar y demás porque está bueno para para quien quizás no conoce poder tener toda esa información porque después eso quizás se puede utilizar en un artículo que no sé ahora no he chequeado si existe o no que puede ser quema de humedales en 2020 o puede ser dentro del artículo de la ciudad de Rosario donde se hable en algún momento del río se puede ilustrar y se puede poner como una cuestión que sucedió una cuestión histórica que sucedió el año pasado y que bueno lamentablemente sigue sucediendo excelente acuérdense bueno vamos a hacer un ejercicio pero después cada uno va a tener la oportunidad de subir su foto así que me alegro mucho todo lo que va pasando ahí hubo varias personas Titi contando por el chat pero si alguien quiere más hablar también levanta la mano y ahí le sacamos quizás si querés leemos algunos de los que estaban por el chat Juan contaba que es una foto de un cine en Córdoba porque son lugares que le recuerdan a su infancia y que muchas veces ya se convierten en otro tipo de edificios como que se van perdiendo en las ciudades y bueno cada vez que pasa por uno lo retrata para poder conservar ese espacio ahí está la foto de Juan super interesante y por ahí Laura también comentaba una foto de la isla yo no la llegué a encontrar en el Padlet pero de una isla del Tigre entiendo yo o de una isla de quizás otros espacios más vinculada a cómo se vive en las islas la inclemencia del tiempo la lucha por el transporte ¿Esta será la tremenda del panorá capaz? Podría ser no sé si Laura puso el nombre pero ¿Cuánto por sacar de cada foto? El color del agua cómo son las embarcaciones acá hay un montón de cosas que hablar de la imagen todo lo que habla y todo lo que podemos acompañar con esos datos que hablábamos hoy es totalmente necesario la foto de los pescadores con acá por ejemplo esta hablaba de este es recomendable por resolución entonces bueno quizás sacarle fotos por ejemplo de varios ángulos subir varias fotos o subir también no sé un plano que muestre cómo se pone cosas así esas cosas son muy interesantes debe haber bastante ahora de cubrebocas y barcos y cosas que pareciera en nuestras vidas un poco de había por ahí una muy interesante de una de un egrese en pandemia que me parece que también está bueno como saber cómo lo importante de retratar esos eventos que por ahí hoy nos parecen súper normales pero que quizás ojalá en algún momento pasen a la historia pero de retratar cómo fueron o digamos como que estamos viviendo de alguna manera un momento histórico y está bueno poder retratarlo y liberarlo para que esas fotos queden en el archivo tal cual no la encuentro era una foto que había muchas personas sentadas una atrás de la otra y en mataderos sí súper interesante totalmente histórica o sea cuándo cuándo bueno está bueno como ir viendo esas pequeñas cosas ver empezar a tener esa mirada advertimos como ya dije hace un rato que esto se vuelve una manía o sea pasa que empezás a caminar por la ciudad o por donde vayas y todo es para Wikipedia eso ya les advierto si llegás por allá y entonces para Wikipedia y entonces para Wiki y esto para Wiki y esto para Wiki es como una obsesión y está buenísimo pero bueno algunos seres nos terminan odiando un poco sigue sigue funcionando la con Wiki a veces sigue funcionando la aplicación de Commons la que es para el CELU no sé sí creo que sí sigue funcionando yo no la uso desde el CELU pero creo que sí habría que chequearlo porque ahí bueno estaba muy bueno y bueno y tenía una cuestión donde vos podías geolocalizarte y te decía qué cosas había en tu ciudad que no tenían imágenes y bueno si un día andabas con ganas de salir a recorrer y hacer onda un safari fotográfico así sea con el celular no necesariamente con el mejor de los equipos estaba bueno porque cuando no sabés qué sacar te decía bueno faltan de este museo de este edificio de este lugar de esta plaza sí sigue funcionando acá la estoy chequeando perfecto creo que ahora es que van por ahí que también puede decir algo en esta parte de ese tema bueno entonces vamos a hacer el ejercicio de subir la foto vamos a adentrarnos en multimedia commons la idea como les dijimos es que cada uno suba su propia fotografía por eso nosotros trajimos una de ejemplo que debe estar aquí primera que es esta que es una foto que sacó ahora vamos a buscar exactamente cómo se sube pero les invitamos a que ustedes tomen la decisión que quieran si es ir haciendo en paralelo lo que hace Berna con estas fotos que ya tuvieron que ya sacaron o que ya tienen a mano o bien que vayan documentando para hacerlo después primero entonces voy a volver a la presentación para que todos entremos a commons chicas si quieren compartir el link de commons yo como lo dejé acá si quieren escanear con el QR primero vamos a entrar todos ahí en ganas y vemos cómo lo hace a Berna y después lo hacemos ¿sí? Berna entonces querés compartir vos dale ahí fue por el chat también el link por si quieren entrar por ahí también a commons bueno entiendo que están viendo la pantalla de commons el inicio ¿sí? bien bueno yo acá lo único que hice ya fue como se ve acá arriba inicié sesión con mi usuario que no sé si ya lo charlaron en los otros eventos para wikipedia no es necesario tener un usuario si queremos editar si queremos aportar algo es recomendable pero no es necesario en cambio acá para wikimedia commons si es necesario tener el usuario creado para poder subir una un documento una imagen un video un audio ustedes ven mi flechita ¿no? el puntero si Berna lo único un comentario tenés la barra de zoom tapándote el buscador de wikimedia commons fijate si la podés mover ¿ahí? si para que no tape eso o cerrarla para que no te porque nosotros la vemos en negro ahí está perfecto listo ahí está perfecto bueno entonces una vez que iniciamos sesión bueno está en español yo lo tengo en español puede ser que nos aparezca en inglés eso se puede cambiar acá arriba el idioma voy a poner subir una imagen entonces me abre el asistente de subida voy a Berna agrego que también está el botoncito ahí a la izquierda cuando se pierda en la columna vieron donde está el logo de wikimedia commons abajo de participar dice subir un archivo ahí también desde ahí acceden acá bueno ahí estoy subiendo la imagen está en una calidad alta como para poder que tenga una que pueda ser utilizada para cualquier cosa no y una de las cosas que decíamos hoy que bueno era un poco una chicana que no era lo más viable sino no es parecido a las redes sociales o por ahí a cosas que estamos más acostumbrados es una plataforma nueva que tenemos que caminarnos que tenemos que ir probando ir viendo hay mucha información por todos lados así que también vuelvo al consejo de dénse el tiempo necesario para ir viendo para ir explorando porque hay mucha información bien bueno ahí ya cargó el archivo paso al siguiente paso y acá es donde está la cuestión de el paso de derechos de liberación de la de la imagen yo lo que tengo que aclarar es que este archivo es mi propio trabajo porque es una imagen que yo tomé y por defecto acá me pone el nombre de usuario que yo tengo entonces eso yo lo puedo modificar puedo poner mi nombre si quiero entonces dice yo Bernabé Itano Tarán el propietario de los derechos de esta obra cedo de forma irrevocable a cualquiera sería el derecho a utilizar esta obra bajo licencia Creative Commons Atribución Share Alike que sería compartir igual eso yo lo puedo cambiar puedo utilizar una licencia diferente yo defino liberar las imágenes de esa manera pero si queremos cambiarlo podemos tocar acá y elegir alguna de las otras licencias esta es compartir igual después está solamente la atribución o sea no le pedimos a quien la utilice luego que la comparta de la misma manera sino con que solamente nos cite en la atribución ya estaría o si no el que decía hoy que era dominio público que es solamente que es otro tipo de licencia así que bueno yo elijo la primera puse mi nombre acá pongo siguiente y ahora es necesario que yo describa que pongan cada uno de estos campos lo más completo posible yo lo que voy a hacer es una pequeña trampa que es utilizar otro de los archivos sobre la misma temática donde yo subí entonces acá podemos ir copiando espacio de memoria ex comisaria cuarta que es el lugar donde yo tomé la fotografía acá en la leyenda puedo poner hall de ingreso del espacio de memoria ex comisaria cuarta en la descripción puedo poner algo similar o lo puedo ampliar en la ciudad de santa fe chequeo acá por las dudas que la la fecha es la de la fotografía y acá es donde tengo que ingresar una de las categorías para que pueda ser localizada y a la vez pueda ser reunida con el resto de los archivos dentro de la misma categoría yo lo de la pequeña trampa que decía es como yo tengo subida ya otra imagen acá abajo yo ya sé que la categoría donde están todas esas imágenes espacio de memoria ex comisaria cuarta de santa fe esa categoría si no está se puede crear cuando yo pongo espacio de memoria aquí ya me aparece como que existe la la categoría si no me aparecería en rojo yo la puedo subir igual con esa y con alguna otra categoría siempre es recomendable ponerle al menos una y después si no se puede crear y bueno y después una vez que ya chequeé que está todo bien si perdón no que haciendo un repaso un poco viendo las fotos siempre tengan en cuenta que bueno una de las cosas más difíciles es encontrar en qué categoría pero también como decía Berna recuerden que todo puede ser editado o sea que quizá una foto que yo subo como no sé Rosario por el caso del esquema otro puede venir quitarla y categorizarla como no sé como la ley de humedales como las manifestaciones del litoral como Santa Fe provincia o sea hay un montón de cosas que se pueden ir sumando y agregando o por ejemplo a veces no sé me pasó de subir fotos de un carpincho porque fui de viaje a un lugar donde había carpinchos donde estaban de moda los carpinchos solamente carpinchos y cuando busco la categoría o la descripción tiene un nombre científico que no lo hubiese sabido nunca pero Wikipedia me lo obligó entonces pude sacar información de Wikipedia pude ponerlo y pude encontrar la categoría específica de cómo se llama el animal que ahora no lo puedo pronunciar pero esa información está buena para ir rastreando y para ir buscando bueno una vez repasado todo a ver si está todo bien igualmente hay cosas que se pueden corregir todo se puede corregir si cometimos algún error lo ideal es que no pero se puede modificar en todo caso publico el archivo acá lo que está haciendo la plataforma lo que hace es crear también diferentes copias en diferentes resoluciones bueno acá esto si le quiero añadir otro tipo de metadatos que es lo que representa para poder también vincularlo con con alguno de los otros de las otras plataformas como wikidata por ejemplo yo ahora voy a omitir este paso y acá me da la dirección y el vínculo de donde puedo donde está alojada la imagen si yo entro queda subido y queda acá las diferentes resoluciones del mismo archivo en la más alta a la más baja fíjense que la leyenda que yo puse aparece acá que se puede editar la descripción también aparece acá aparece la autoría dice Berna Gaitano Tarán es el autor de la imagen la fuente es trabajo propio como yo dije que era mía si yo estuviera subiendo una imagen que no es mía pero que estaba habilitada a poder compartirse aquí debería aparecer la url donde yo tomé esa imagen y bueno la fecha cuando fue la fecha y hora cuando fue tomada esa imagen acá abajo queda el texto legal que dice que yo como titular de la foto permito estas cosas a quien la quiera utilizar compartir que la pueda remezclar que pueda adaptar el trabajo pero que las condiciones son que tiene que atribuirme la autoría de la imagen y que si hace algún tipo de remezcla o trabajo derivado lo tiene que compartir de la misma manera acá está el historial del archivo que es lo que yo comentaba que si llega a ver si algún otro usuario de la plataforma llega a hacer algún tipo de modificación va a ir apareciendo abajo diferentes modificaciones que se hicieron sobre el mismo los metadatos de la imagen que esto es lo que toma por lo general del dispositivo con el que tomamos la imagen y abajo de todo la categoría en la que quedó etiquetado el archivo si yo entro a esa categoría van a ver todos los otros archivos que fueron subidos dentro de la misma categoría que al mismo tiempo perdón te interrumpo un segundo porque había una pregunta al respecto de eso Marcela estaba buscando una categoría que tenga que ver con el aborto legal seguro y gratuito y dice que solo encuentra aborto legal en Santa Fe quizás ahí vos o Titi pueden contarnos un poco más sobre cómo se crean estas categorías por qué algunas son tan específicas y qué sugerencias hacer en el caso de que quizás uno encuentre una categoría específica y cómo trabajar con eso bien no sé si querés contar algo Titi o sigo yo si querés seguir mostrando lo que quiero agregar de eso es que siempre van a encontrar categorías particulares a categorías más generales siempre se va como englobando o al menos algunos usuarios lo vamos haciendo también por una cuestión de comodidad y de ir encontrando porque está bueno decir bueno esto sucede a nivel nacional o mundial o lo que sea y se va particularizando que eso es necesario para encontrar archivos más propios más o sea que tenemos herramientas como te mostró Verna que da el título la descripción un montón de cosas si querés Verna mostrar cómo crear la categoría y bueno hagamos la salvedad también del inglés no nos hagamos los onzos porque yo personalmente los uso un montón a eso y es algo que batallar hasta el último de mis días yo no soy muy amiga del inglés y lo que me pasa con esta plataforma lo que tiene se vieron que Wikipedia en español engloba agrupa todos los países de habla hispana entonces más o menos estamos de acuerdo en lo que queremos decir más allá de que no sean del mismo país no existe Wikipedia Argentina existe Wikipedia en español y eso tiene cosas que bueno pero a veces se pueden ir haciendo como por ejemplo el caso de aborto en Argentina ya que estamos hablando de eso bueno en el caso de Wikimedia Commons el problemita que tenemos es que es una sola plataforma para absolutamente todo hasta todo y está bastante colonizado por otra parte del mundo y la mayoría de las categorías están pensadas en inglés entonces a veces nos obliga a que siempre las categorías terminan estando en inglés y que eso genera algunas cosas que bueno para mí lo ideal sería que siempre esté como en todos los idiomas pero bueno vamos a tener a veces ese problema porque las búsquedas a veces es mejor en inglés que en castellano pero bueno Berna querés ver lo de la categoría si Berna mientras mostrás lo de la categoría cómo se crea piden que que comentes por qué aparece en rojo la categoría cuando no existe que una docente estuvo intentándolo y le apareció en rojo bien bueno primero acá para ejemplificar lo que estaba diciendo Titi la categoría que yo tuve que crear para poder porque no existía para poder poner todas estas fotografías se llama espacio de memoria ex comisaría cuarta de Santa Fe está en español la categoría por regla debería estar en inglés que es la manera en la que Wikimedia se crean las categorías nosotros nos ponemos un poco rebeldes con eso con Titi como estaba comentando porque nos parece más práctico de esa forma esta categoría está a la vez alojada dentro de otras categorías más generales entonces vemos acá abajo que toda toda esta categoría está dentro de monumentos y memoriales en Argentina en campos de detención en Argentina monumentos y memoriales en la provincia de Santa Fe si yo quisiera crear por ejemplo algo que sea monumentos y memoriales en la ciudad de Santa Fe podría añadir acá en la categoría me abre este cuadro y yo pongo monumentos y memoriales en la para que no estamos viendo ningún cuadro ahí está se ve ahora sí ahora sí bueno la ciudad de Santa Fe entonces pongo ok y automáticamente me va a aparecer en rojo la categoría porque no existe entonces ahí se guardó la edición entonces lo que hago es abrir esa categoría en otra pestaña y lo que tengo que hacer es anidarla adentro de una categoría más general acá lo que me está diciendo que aclaración todo lo que aparece rojo Wikipedia es porque generalmente no está creado digamos eso lo habrán visto cuando editamos Wikipedia miren cuando buscamos el nombre de alguien y te dice que no está y te dice que podés crearlo generalmente está en rojo porque es que todavía no ha sido creado en este caso la categoría también porque Bernal acaba de asignar pero ahora van a ver cómo es el proceso para que eso se termine de ar entonces yo lo que tengo que hacer es esta categoría anidarla ponerla adentro de otra categoría más general para eso voy acá arriba donde dice crear no sé si se ve bien eso habilita se ve bien Bernal bien eso habilita este cuadro donde yo tengo que ponerlo en código wiki tengo que ponerlo entonces elijo acá categoría y vamos a alojarlo por ejemplo para eso siempre está bueno ir viendo las imágenes que ya existen o que ya están para no estar creando categorías y categorías y categorías y por ahí después romper cierta lógica monumentos y memoriales en la ciudad de Santa Fe podríamos ponerlo adentro de monumentos y memoriales en provincia de Santa Fe entonces yo lo que tendría que agarrar es el título acá copiarlo y adentro de los corchetes poner el nombre de la categoría y acá abajo en el resumen está bueno explicar qué es cuál es la edición que uno está haciendo entonces le pongo creación de categoría y publico la página bien entonces ya quedó creada la categoría monumentos y memoriales en la ciudad de Santa Fe y adentro vemos que está el espacio de memoria ex comisaría cuarta si yo voy ahora de vuelta acá a esta categoría donde estaba en rojo y actualizo la página ya voy a ver que monumentos y memoriales aparecen azul eso quiere decir que ya la categoría quedó creada y que si yo toco acá voy a la categoría que ya está creada ¿se entendió? igual no se vayan no se vayan no es todo tan difícil no se vayan no tengan miedo les prometo que no esto esto quizás es muy complejo lo pidieron por eso lo estamos mostrando pero hay muchas categorías que ya existen o cuando empiezan estamos otras categorizando y haciendo que las imágenes sirvan siempre más mientras más completa sea la información o sea traten siempre de ponerle un buen título ponerle una buena cosa que nosotros que venimos y estamos editando ese material que ustedes suben podamos saber de qué se trata ¿sí? porque aparte van a ver que no sé yo subo de una manifestación y alguien está tomando mal y alguien capaz que me lo categoriza como costumbres argentinas digamos hay múltiples interpretaciones que tienen que ver con otras cosas también existen las campañas que son muy fáciles que van a ver que Wikimedia Argentina o Wikimedia en general siempre está invitando cuando tiene que ver con una temática específica ahí es mucho más sencillo porque es solamente subirla y añade automáticamente un montón de información y no tienen que estar haciendo todo que por ahí es mucho pero bueno tampoco no se me asustan no se vayan quizás para sumar dos pequeños tips que a veces usamos en talleres cuando no conocemos la categoría que pasa por ahí a veces estamos liberando una foto y todavía no sabíamos que existían las categorías en Wikimedia Commons que algunas están en inglés que hay como una anidación que tiene cierta complejidad que tiene sentido pero que a veces por ahí puede ser abrumadora entonces una sugerencia cuando no tenemos ni idea de la categoría es usar la categoría más amplia que se nos ocurra a veces por ejemplo si es un paisaje puede ser la categoría argentina si es el paisaje argentina y después como decía Antiti Berna bueno alguien lo va a categorizar mejor o me tomo más adelante el trabajo de buscar una foto parecida o una foto de la región que estoy queriendo categorizar y buscar cuál es la categoría digamos como para que no sientan que es algo que no siempre hay que crear categorías muchas veces las categorías ya están y está bueno sumarla en una que existe y ese tip de hacer algo bien en general puede ayudar y si no también hacer el recorrido inverso por ejemplo ahí le estábamos pasando a Marcela una categoría que le puede servir de interrupción voluntaria del embarazo es por ejemplo entrar al artículo de Wikipedia ver si hay una foto ahí y fijarnos abriendo la foto en qué categoría está entonces a veces también de esa manera podemos ir hacia atrás y buscar cuál es la categoría si esa me sirve o si hay una categoría más general anterior siempre acuérdense que abajo de todas las fotos están las categorías anidadas en las que se encuentra entonces a veces hacer el camino inverso puede ser también un buen tip para encontrar una categoría que me sirva y que sea la más amplia que estoy buscando tal cual usen mucho los campos que vienen por defecto que sea como un título bien descriptivo que sea una descripción bastante completa entonces eso le da herramientas al que viene a editar eso y a completar para saber cómo puede ayudar a que ese conocimiento circule de la mejor manera también solo agrego un comentario que tiene que lo decía un director técnico conocido que no me acuerdo el nombre paso a paso o sea esto es así vamos a poco los cuadernillos están también para ir viendo este mundo y este universo que es completamente nuevo o sea lo que mostró Berna de crear una categoría es un paso muy adelantado cuando arrancamos a editar nivel 3 digamos y nosotras bueno Titi, Berna Flor y yo cuando hacemos los talleres cuando estamos en espacios de Wikipuentes por ejemplo que comentaban varios profes que han transitado por Wikipuentes o cuando damos talleres de edición siempre hacemos este paso a paso o sea está bueno conocer todo el potencial que la herramienta tiene y de hecho no llegamos a mostrar todo el potencial que la herramienta tiene y ustedes ya se dieron cuenta que es un montón pero sí está bueno como entender un poco la interfaz saber todas las opciones que hay y ir animándose de a poco siempre hay un montón de estrategias que compartimos porque lo colaborativo tiene también que ver con las estrategias en práctica y que eso se visibilice y se mantenga pero no no teman al momento de empezar a adentrarse no hay que saber todo esto de una sino que hay que tener un usuario y hay que tener una foto que sepamos los derechos de autor de esa foto principalmente porque si no Wikimedia Commons ya es complejo y luego sí adentrarse a toda esa experiencia de ir conociendo cómo manejar Wikimedia Commons pero no teman y siempre sepan que estamos acá para acompañarles en todo ese proceso y que hay un montón de personas que han transitado por lo mismo y si la categoría aparece en rojo y queda en rojo no se preocupen la comunidad también está atenta a eso que pasa en Wikimedia Commons al igual que en Wikipedia entonces hay muchas formas de que eso se transite muchas veces con errores y aciertos pero que tengan en cuenta que es un proceso largo que muchas veces lleva tiempo y con mucho tiempo encima también seguís aprendiendo un montón a medida que lo vas usando Ojo también como decíamos al principio Wikimedia Commons es tan amplio que está bueno pensar en qué cosas nos gustan entonces capaz que no nos gusta sacar fotos no es nuestra preferencia nuestro lenguaje preferente pero nos gusta ordenar entonces quizás queremos empezar por las categorías y aprender eso y ordenar las fotos del resto y meter en cajoncitos y hacer que todo queda ahí todo remedito y también está buenísimo siempre está bueno eso con qué uno se siente cómodo a mí me pasaba que cuando empecé a editar yo no me sentía muy cómoda escribiendo era como que dudaba mucho no tenía como la práctica de hacerlo cuando descubrí Wikimedia Commons buenísimo me puse como a sacar y a retratar y a liberar y eso hizo sentirme cómoda dentro de esa comunidad o sea yo servía dentro de ese lenguaje y está bueno entonces por ahí las categorías pueden ir por ese lado pero todo lo que dice Luli la categoría es nivel 3 o sea se lo contamos porque lo preguntaron si no ni lo incluíamos creo bueno ¿cómo les fue? en general ¿alguna probó? ¿subir? ¿no sé en el chat? ¿no estoy siguiendo el chat? ¿sí? ¿levanta la mano? ¿o se puede hacer? o se puede hacer en caso de que ustedes quieran hacerlo también digamos son algunos elementos que van a ver cargando pero tienen la opción de omitir quizás al inicio como para facilitar también mostramos esta opción de omitir no sé si quieren mostrarlo o si por hoy nos quedamos en Wikimedia Commons nivel 1 para que lo tengan en cuenta si más vale queremos ir a los ejemplos muy rápido porque dale está bueno me parece bien vuelvo cuando ven la presentación ahí se ve perfecto bueno vamos a la otra pantalla queríamos mostrar como muy rápido los ejemplos nada de pensar esto la imagen como relato yo creo que esta es una distinción aparte que inclusive nosotros como hacedores de la imagen nos tenemos todo el tiempo esta distinción que no es un accesorio o sea la imagen es un relato en sí mismo tiene mucho que decir entonces está bueno como privilegiarla como lenguaje darle ese rol importante que tiene y que en el caso de Wikipedia como la plataforma principal como decíamos al principio hay un montón de proyectos de Wiki pero bueno nos basamos por generar en esos dos que como sirve para ilustrar para sumar para contar en sí mismo el recurso de la imagen entonces eso está bueno porque a veces capaz que no sacamos fotos pero bueno todo lo que está en Wikipedia ha sido previamente liberado y subido a Wikimedia Commons eso es hay que saberlo entonces quizá no lo subimos nosotros no creamos una imagen pero encontramos una imagen que puede ilustrar muy bien algún artículo de Wikipedia que estamos escribiendo editando o cosas así entonces hicimos este pequeño listado que también tiene mucha relación a por qué creemos importante el activismo visual entonces esto bueno nos pone un reactivo de narrar y no hacer narrar sino que nosotros elegimos qué queremos decir cómo lo queremos decir y qué queremos contar así como Bernal tuvo a su alcance acá muy cerca nuestros espacios de la memoria tiene que ver con nuestra propia historia una historia que se construye a nivel local y que tiene que ver con nuestra historia nacional respecto a todo lo que nos pasó entonces bueno tenemos el acceso tenemos el alcance nos quedan unas cuadras y lo hacemos y lo construimos y lo contamos como queremos contarlo en el caso nada siempre hablo como esta cuestión de cuando guiamos lo primero que sale es Wikipedia tengamos en cuenta eso entonces si esos lugares son accesibles para poder editar y para poder contar nuestra propia historia del modo que queremos eso me parece que está buenísimo en la construcción con el otro y en esa neutralidad que buscamos mediante los diferentes puntos de vista ¿sí? Facilita materiales para complementar narrativas presentes por ejemplo editar artículos en Wikipedia que no lo mostramos ahora pero el tema de añadir imágenes muy sencillo y está buenísimo eso también es un gran aporte para el conocimiento colaborativo es una apuesta a futuro para nutrir nuevas narrativas que no necesariamente imaginamos y es una pelea contra la obsolencia digital y la degradación de los accesos físicos que bueno eso tiene que ver con toda esta idea de documentar ¿verdad? ¿verdad vos querés agregar algo sobre esto o pasamos a los ejemplos? No, no pasemos a los ejemplos de última seguimos hablando un poquito más ahí Dale quisimos traer un par de ejemplos que tenían que ver con Wiki en el aula los vamos a contar medio por arriba pero no es cuestión de tiempo en este caso fue un transmedia que hicimos en Entre Ríos con el portal Aprender un portal educativo de la ciudad de Paraná lo que tenía era como o lo que queríamos rescatar es que tenía varias instancias que lo que permitía era trabajar de modo analógico el espíritu de Wikipedia ¿sí? porque lo bueno que tenía es lo que era en la primera foto es justamente eso imprimimos ¿sí? porque generalmente en los encuentros que tenemos en nuestras aulas o cuando así tenemos muy poco internet sé que les debe suceder o les sucedía en otra época porque ahora parece que todos tenemos internet y todos tenemos acceso aunque sabemos que no es así pero bueno como ha cambiado todo entonces imprimimos muy grande el artículo en ese caso trabajamos con el Palacio San José que está en la ciudad de Concepción del Uruguay y previamente hicimos varias instancias de recolección de datos ¿sí? esto tenía que ver con investigaciones en libros con las clases de los docentes con las diferentes disciplinas que atravesaban porque trabajamos desde idiomas historia trabajamos con un montón de docentes y fuimos dividiendo en grupos ¿sí? entonces la lógica que tuvo ahí fue transmitirles a estos pibes pibes y pibas fue la lógica de que alguien te edite o que alguien sume algo entonces trabajamos mucho con afiches que vienen en la última foto donde tenían una de las secciones de Wikipedia ¿sí? de ese artículo entonces por ejemplo a alguien le tocaba la historia a alguien le tocaba la ubicación a alguien le tocaba los sucesos históricos cosas así y lo que empezó a pasar ahí es que eso empezó a rotar ¿sí? entonces no solamente importaba lo que un grupo escribía o había investigado sobre eso sino lo que el resto de los grupos podía añadir editar modificar o borrar entonces lo que hicimos ahí también nos mandamos a sacar fotos a registrar audios a registrar videos lo bueno que estuvo esa experiencia es que sin directamente si bien después editamos el artículo y lo hicimos de modo online lo interesante que tuvo fue cómo transmitimos el concepto y la idea del conocimiento colaborativo ¿sí? esas por ahí son pequeñas ideas de cómo inscribir Wikipedia en el aula que me parece que estaba bueno como para hacer es mucho más complejo de lo que acabo de contar lo pueden encontrar en las redes o en la web pero más o menos era eso lo que quería rescatar bueno otro de los ejemplos que como posible propuesta a trabajar tiene que ver con artículos que quizás ya están creados por otra persona como pueden ser los artículos de los espacios de la memoria pero que no estén ilustrados por ninguna imagen o que tengan imágenes que sean quizás muy antiguas o que tengan imágenes de algún momento específico histórico pero no necesariamente den un recorrido visual para quienes no conozcan en el lugar de estas cuatro imágenes hay dos que son de La Perla ubicada en la provincia de Córdoba y las dos de abajo son del espacio memoria ex comisaría cuarta de la ciudad de Santa Fe puntualmente pasó que el artículo de La Perla por ejemplo tenía imágenes de cuando se inauguró como espacio de la memoria pero no tenía nuevas imágenes no tenía imágenes de los diferentes espacios como para quien no conociera entonces lo que hice fue tomar algunas imágenes de archivo que tenía de una visita que habíamos hecho con un espacio de educación no formal de un taller de periodismo y utilizamos esas imágenes como para poder ilustrar ese artículo y lo mismo pasó con el de la ex comisaría cuarta donde además de completar agregar algunas fuentes que estaban faltando a nivel enciclopédico en Wikipedia lo que hice fue sumar algunas imágenes de los diferentes espacios como para que quien no conozca el lugar pueda hacer un recorrido visual y tener una primera aproximación a lo que puede ser un espacio de memoria y un ejemplo más que trabajamos que eso nada lo traigo porque me pareció como interesante el enfoque que era una cosa más chiquita que acá existe el barrio Alto Verde que es muy popular muy conocido y se deben conocer canciones o cosas así gracias guaraní y todo lo demás o canciones litoraleñas folclóricas que hablan de ese barrio entonces había una escuela una una división en particular que quería hacer el artículo de Alto Verde y le pasaba que todo el tiempo que lo hacían se lo bajaban lo hacían se lo bajaban había que discutir la relevancia toda una cuestión de cosas ahí que era como bueno engorroso y frustrante para para los estudiantes y para el docente entonces charlando dijimos che y por qué lo arrancan al revés porque era querían arrancar por el artículo publicarlo y era el mejor barrio del mundo y era como vale vale vamos a contarle el mundo que es el mejor barrio del mundo entonces empecemos al revés y lo que hicimos fue dividir en grupos donde estos diferentes grupos lo que tenían que hacer era empezar a relevar hicieron primero una lista en el aula de qué lugares podían ser relevantes para empezar por el tema de relevamiento por imágenes entonces pensar en las paradas de colectivos en los clubes en cómo era el barrio en la idiosincrasia porque tiene que estar a la orilla del agua tiene que ver mucho con ese paisaje entonces bueno empezar a registrar esas cosas cuáles eran las escuelas dónde estaba la comisaría dónde estaba la asociación vecinal todas esas pequeñas cosas sí empezar a registrarla empezar a subirlas y que todo eso empezaba a armar todo ese corpus que necesitamos para crear después ese artículo el trabajo todavía está ahí como haciéndose y todavía no lograron ponerse en la Wikipedia pero lo bueno es que son pequeños ejercicios que a veces no es solo empezar por lo más grande sino como todo esto puede empezar a contribuir a esa idea en común y que aparte todo eso ilustra un montón de otras ideas más allá de nuestros propios objetivos todo eso sirve para hablar nosotros decimos litoral una foto de alto verde habla del litoral habla del norte de nuestro yo soy del norte entonces bueno esas pequeñas cosas empezar a construir desde vuelvo a ese círculo que hablábamos al principio cuáles son todas esas pequeñas cosas que contribuyen a algo mucho más grande bueno la idea era como contar un par de experiencias que teníamos que teníamos muchas más pero era bueno contarles un par para ver cómo pueden llevar esto al aula no tenemos mucho más nos encuentran de ese modo en la mayoría de las redes en Twitter en Wikimedia Commons nos pueden consultar somos Wikimedistas estamos ahí fascinados con poder ayudarles estamos a disposición y bueno reitero la cuestión esta comunitaria es fundamental para perderle el miedo para para enriquecer los aportes ir viendo cómo intercambiamos cosas así que bueno nos buscan y nos encuentran y seguimos conectades de esa manera gracias por la escucha activa y por participar gracias a ustedes y Berna es súper interesante tenerles presente y siempre y hoy también porque les compartimos colaborativamente y obviamente tengan en cuenta que son experiencias que llevan un montón no del proceso en sí en cuanto a la herramienta sino un montón de cuerpo y mente y alma puesta en que esas experiencias sean y se sostengan y más allá de lo que podamos generar a nivel educativo que obviamente es un poco lo que nos encuentra hoy también son experiencias que se sostienen dentro de las comunidades y cualquiera de ustedes que esté digamos registrando o que esté siendo parte de procesos más locales que también tengan la intención de visibilizar no duden en escribir también a Wikimedia Argentina porque Wikimedia Argentina más allá del programa de educación y derechos humanos tiene un montón de otros proyectos y programas que están vinculados con lo que es el hecho de hacer comunidad a través de estas experiencias así que así fue como surgieron un montón de lindas prácticas incluyendo todas las que Titi y Berna contaron que creo que está buenísimo para conocer un poco más allá de nuestro programa de educación y derechos humanos que es re lindo y es inmenso pero hay un montón de cosas que hacen al movimiento Wikimedia que luego se transversalizan y se cruzan pero que es súper interesante que si a ustedes les convoca no duden en preguntarnos en consultarnos en seguirnos por nuestras redes porque siempre como dijimos es un camino de vida así que más que bienvenides a transitarlo con nosotras Sí, muchísimas gracias a todos y después sabemos que quizás hubo algunos detalles que por ahí quieren volver a revisar no se preocupen que mañana a la mañana les mandamos el mail con todos los links que compartieron la presentación y algunas otras cosas que fueron saliendo y pequeños tutoriales para que lo tengan pero como decía Luli, Titi y Berna es algo que vamos de a poco pero vamos así que nada tengan en cuenta que este es espacio y que sobre todo se pueden sumar a participar desde el espacio que quieran y desde las ganas y tiempo que puedan y está todo el mundo más que bienvenides Bueno, por ahí muchos agradecimientos por el chat no sé si Titi y Berna quieren decir algo más si no ya liberamos el espacio No, no que se animen que se animen a hacerlo que sigan sus intereses personales porque como decía Berna al principio nosotros esto es un casi hobby o militancia que tenemos aparte de nuestras tareas y bueno que eso también condiciona que tenemos ganas de demostrar y que nada que ustedes como staff de Wikimedia siempre escuchan y están muy abiertos a los proyectos y las ideas así que anímense a proponer y a darle para adelante Sí, esperamos haber contribuido con dudas que motoricen y no que generen temores la verdad que entrar en lo colaborativo es no sé a mí me cambió en un montón de cosas además de conocer gente muy compañera con la cual poder seguir creando y co-creando me parece que es un camino de ida y es la manera en la que podamos preservar y aumentar el conocimiento así que anímense y sumen gente que acá siempre serán bienvenides bueno muchas gracias de nuevo por estar y por participar y a todos nos encontramos la próxima el jueves que viene a las 5 que ya es el último encuentro así que les esperamos con muchas ganas muchas gracias adiós a las 5 a las 5 Gracias.